El hombre detrás del mito, genio y figura indiscutida que hizo de la educación su bandera y su motivo de lucha, Domingo Faustino Sarmiento. Su nombre encierra carisma, personalidad y esa sabiduría que sólo los grandes supieron dejar como huella. Jorge Luis Borges escribió, Sarmiento noche y día camina entre los hombres, que le pagan su jornal de injurias o de veneraciones. Abstraído en su larga visión como en un mágico cristal que a un tiempo encierra las tres caras del tiempo, que es después, antes, ahora. Sarmiento sigue soñándonos porque no ha muerto. Señora ministra, señora directora, maestras, padres, Chicos, chicos, ustedes serán los futuros gobernantes de esta tierra. Estudien mucho. Recuerden que el hombre culto es el que triunfa. Es necesario que atiendan sus clases, que investiguen, que tengan ansias, ansias por saber más. Se ha perdido la dignidad y el mérito al estudio. Hoy cualquiera es aplaudido por ignorante. Hoy no se premia al saber, al conocimiento, a la honradez. Muy por el contrario, muy por el contrario. Al vivo se aplaude. Al vivo, al sinvergüenza. Se ha perdido la moral, el respeto a los mayores. Chicos, respeten a sus padres. Siempre serán la guía porque saben más que ustedes. Por sus años, por sus vivencias. Y a ustedes, padres, dedíquenle un poco más de tiempo a sus hijos. Aprovechenlos. Las maestras deben recuperar su papel de educadoras. Pero, los padres deben apoyar. Apoyar esa noble tarea. Padres y maestros deben formar una generación argentina que sea ejemplo para el mundo entero. Estoy viejo. Viejo. Viejo y cansado. Pero, creo que mi lucha no fue en vano. Ustedes la continuarán. no me arrepiento de nada de lo que escribí. De nada de lo que dije. Y mucho menos de nada de lo que hice. Chicos, hagan. Hagan. En el hacer está implícita la posibilidad de equivocarse. No importa. siempre dije lo hago mal. Mal, pero lo hago. Muchas gracias. aplausos. ¡Gracias! ¡Gracias!